Música Estamos de regreso en la expresión 2021. Ya poco a poco se han ido pues normalizando las cosas en cuanto se refiere a la instalación de mesas, en cuanto a la sustitución de máquinas, que ha sido bastante rápida. Según lo que hemos observado, en otros procesos se tardaban más en la sustitución de las máquinas. Parece que también es más rápido a juzgar por la información que tenemos de la calle, de nuestros enviados, información también de gente que viene del estudio, como el caso de nuestros próximos invitados. Parece entonces que como el proceso también es rápido, porque la gente llega y vota. Y por eso entonces no se están observando, ojalá sea así y todo el proceso contrancurra con rapidez, con transparencia y además entonces acuda el mayor número de ciudadanos a ejercer su derecho al voto. Es lo que estamos esperando, que la gente vote como es y como tiene que ser. Nosotros al terminar aquí vamos a ejercer nuestro derecho al voto. Nos visita entonces Miguel I, el excandidato aconsejal del municipio Carirubana. Comencemos, bueno, por la bienvenida. Y explícanos tu recorrido por los centros y la información que tienes de la mayoría de ellos. Buenos días, Epifanio. Buenos días, Martí. De verdad que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, decirles que agradecido con nuestro pueblo, agradecido con nuestros ciudadanos de que están saliendo a ejercer su derecho al voto y decirles, y complementar lo que decías, Martí, que el proceso, ya yo ejercí mi derecho al voto en la Escuela Benedicto de Mármol, en la comunidad de Banco Obrero, y decirles que el proceso es muy rápido. Y por eso cuando llegamos veíamos que hay personas que piensan de que o no salgo a votar porque hay mucha cola o será que no salgo a votar porque no veo cola en los centros de votación. Decirles que salgamos a ejercer nuestro derecho, que es sencillito. Y esto también trae de manera satisfactoria para lo que hicimos nosotros en toda esta campaña electoral porque realmente entonces se está viendo demostrado que sí pudimos enseñar a la gente a votar, que sí pudimos decirle a la gente que saliera a ejercer su derecho y que hoy estamos viendo los resultados que Dios mediante serán para el cambio y la mejora de nuestro, por supuesto, nuestro municipio y nuestro estado. Le he hecho a esa pregunta a algunos de los anteriores invitados, ¿no? que el proceso ha simplificado algunos pasos, es como más sencillo además y también espera entonces, toda la ciudadanía espera que, como hemos avanzado también en la tecnificación de ese proceso, ojalá también los resultados se den más temprano que en anteriores elecciones, que en Venezuela nos esperábamos ahora en la madrugada para dar los resultados. Ojalá que esta nueva junta directiva, el Consejo Nacional Electoral, aprobada por casi la totalidad de los partidos políticos representados allí, está entonces dándole el apoyo a estos nuevos rectores. No nos tenga sufriendo hasta las horas de la noche, ¿no? Que se han hecho de que ese proceso, como este es uno de los procesos, quizás es el sistema electoral uno de los más modernos del planeta, de verdad que eso es vencierto, con la mayor tecnología y ojalá entonces esto se corrobore y los resultados se den pronto. Además que es una elección, bueno, que los resultados los tienen las regiones y los tienen las localidades de los municipios. Miguel, aparte del Benedicto Mármol, ¿qué información nos tienes de otro centro de votación? Bueno, Epifanio, decirte que en las primeras horas de la mañana, ya a partir de las nueve, nueve y cuarto de la mañana, ya teníamos casi la totalidad de las mesas instaladas en los distintos centros de votación de nuestro municipio y de la parroquia. Se está hablando del 95% ya de aperturadas las mesas de votación. Es decir, que en el recorrido que hemos llevado en todo esto que va de mañana, hemos visto cómo ha transcurrido tranquilamente el proceso electoral y es lo que decimos. Sin embargo, hay algunas incidencias, desde temprano había una que otra máquina que no había podido arrancar, se hicieron las sustituciones convenientes y de igual manera también hacerle un llamado a las autoridades competentes por el tema de los puntos de asistencia que están cerca de los centros de votación, lo que se denominaban o se denominan los puntos rojos, donde hemos tenido incidencias en varios centros de votación que están a menos de 100 metros de distancia del centro de votación. Hacerles el llamado a las autoridades competentes, pero también decirles que otra de las incidencias que hemos visto en cada uno de este proceso electoral también es el voto asistido que se está viendo dentro de las mesas electorales. Es decir, hacerles el llamado a las autoridades competentes de que seamos vigilantes del proceso democrático. Hay una reglamentación del voto asistido. Por supuesto. La persona solo puede llevar a una persona. A una sola. Una sola persona, no puede llevar más. Y hemos tenido la incidencia de varios... ¿Ha visto que se ha entonces... Testigos nuestros que nos han dicho que están tratando de asistir a más votantes y están pasando los reportes a cada uno de los jefes de las zonas que nosotros hemos denominado dentro de nuestro comando y decirle también a nuestra gente de que debemos salir a votar. Es la oportunidad que tenemos de elegir nuestras autoridades regionales, nuestras autoridades municipales, para nosotros poder mejorar la calidad de vida que tenemos. Nos escribe Héctor Infante desde las adjuntas. Me dice, buenos días, proceso muy rápido y con todas las medidas de bioseguridad. Repito, desde las adjuntas. Eso también es de felicitar a la gente del CEME. Se están cumpliendo las medidas de bioseguridad. Sí, mira, cuando llegué al centro de votación se cumplieron las medidas de bioseguridad. Cuando iba a entrar al salón a ejercer mi voto se cumplieron las medidas de bioseguridad con el tema del alcohol, con el tema del tapabocas. Y de verdad que eso es de felicitar para todo el voluntariado que está haciendo esto, tanto de las tendencias políticas como por parte del CEME. Sí, debemos recordar también que hay otras disposiciones importantes que tienen que ver con el comportamiento ciudadano. Está prohibido el porte de armas. Hay ley seca hasta mañana también. Prohibido el uso, la compra-venta de bebidas alcohólicas también. Esto para darle más garantía, más estabilidad al sistema electoral. Y esto es algo que debe ser respetado. Así que reiteramos, como en anteriores procesos, el uso de armas de fuego, el porte de armas de fuego y también entonces el uso, consumo, venta y expendio de bebidas alcohólicas. Está prohibido. No, y tocabas hace ratico, Martín, el detalle de lo, ya lo acaban también de mencionar, de la bioseguridad. Porque el COVID no se fue de vacaciones. Sí. El COVID sigue. Además, hay el alerta de que estamos en radical, perdón, en flexible. Dos meses de flexibilidad. Cuestión de que mucha gente, muchos especialistas en la materia no estaban de acuerdo. El gobierno así lo determinó. Flexible en noviembre, flexible en noviembre. Y recordemos entonces que cómo se transmite contagia, el COVID, así con la movilidad. Y recordemos entonces que más de 21 millones de venezolanos, es la data electoral, pero sabemos que por lo menos más de 12, 14 mil, 14 millones de venezolanos se van a mover. Y allí entonces es donde tener la debida precaución. Sí, señor. Miguel, tu llamado entonces para que la gente ejerce su derecho al voto. Bueno, decirle a todos los ciudadanos del municipio Cariruana, de nuestra parroca Cariruana, por donde soy aspirante, aconsejal de nuestro municipio, decirle que si no hemos salido a ejercer nuestro derecho al voto, que lo hagamos. Que lo hagamos porque es nuestra oportunidad de elegir a las autoridades que van a estar a tu lado, a las autoridades que van a mejorar la calidad de vida que estamos viviendo hoy en día y que por supuesto seremos el instrumento para que Venezuela, Falcón y Cariruana entren en las vías del progreso, entren en las vías del bienestar y que por supuesto nosotros también podamos realmente ya de una vez por todas entrar en el siglo XXI y decirle a nuestra gente de qué estamos hechos, quienes hoy estamos ostentando estos cargos de elección popular. Así que salgamos a votar masivamente, salgamos a votar pacíficamente y cumplamos con nuestro deber constitucional. Bueno, Miguel, gracias. Miguel I, aspirante aconsejal del municipio Cariruana que ha estado pues con nosotros en Expresión 2021 por Falconía Canal 6. Usted manténgase allí, pues le vamos a seguir informando. Vamos a Control Central y ya regresamos. Disfrutan a través de las pantallas de Falconía Televisión en Punto Magazine TV. Les invito a sintonizarnos cada mañana de 10.